Muy buenas tardes, vamos a arrancar ya el programa de hoy, de este lunes, el primero de la semana... ...y lo vamos a hacer con mucha cultura, porque va a estar con nosotros una amiga de esta casa... ...como es Cruz Sánchez de Lara, que tiene un nuevo trabajo, que tiene un nuevo libro... ...en la corte de Isla Sarina, y nos lo viene a presentar y hablar de muchas cuestiones... ...porque siempre es muy interesante escuchar a Cruz. Estaremos también en la actualidad del día de hoy, y desde aquí queremos mandar un mensaje... ...de felicitación y también de enhorabuena a nuestro amigo, a Fede Quintero... ...que va a ser el próximo Rey Baltasar de la Cabalgata de Sevilla, va a estar repartiendo ilusión... ...por las calles sevillanas, y desde aquí nos alegramos muchísimo y le mandamos un fuerte saludo. Estaremos también comiendo un poquito de helados, que la ocasión y la época del año invitan a ellos... ...de la mano de Gloria Santano, y cerraremos el programa hablando de la danza contemporánea andaluza... ...con Manuela Nogales, que tiene un nuevo espectáculo, que va a conmemorar... ...los 30 años de su compañía, con un espectáculo maravilloso, Zumban... ...que se estrena el próximo 11 de julio, así que vamos a comenzar ya el programa de hoy. Bueno, pues comenzamos, comenzamos ya el programa de hoy, de este lunes, un nuevo Sevilla TV... ...afrontamos una nueva semana, y qué mejor manera que hacerlo, pues con... ...ya si me lo permite, una invitada que ya es casi amiga de este programa... ...y de la cual nos alegramos muchísimo, que siempre está aquí con nosotros... ...porque si sobre todo, al final también viene a presentar su nuevo libro, pues es una doble felicitación... ...Cruz Sánchez de Lara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero quítame el casi amiga, que si no me voy, o sea, yo me siento amiga de este programa... ...y estoy encantada, y de hecho cuando venía para acá es que venía tan contenta... ...porque digo, ay, y otra vez, y ya es verdad que es nuestra cita habitual... ...y quiero felicitaros, quiero felicitaros, porque cada vez que vengo os va mejor... ...y eso es muy buena señal, eso es que algo estaréis haciendo bien. Es muy buena señal, sí, sí. Sí, comparto contigo una reflexión muy importante, y es que eso de que a todos los medios nos vaya bien. Eso es muy importante, desde fuera y además a tus telespectadores le tiene que dar mucha tranquilidad... ...saber que lo que están viendo es un sitio que espera que todos los medios funcionen... ...porque eso al final no triunfan, los que van, los de las insidias y los de las envidias... ...y esos, esos al final no triunfan, triunfa el que se centra en su trabajo... ...y el que le da, el que le tiene respeto a los telespectadores y le das algo que tú creas... ...que es de calidad y que les va a entretener y que van a estar a gusto en su casa cuando te eligen, ¿no? Y además tú, Cruz, estás predicando con el ejemplo, con el ejemplo, esos premios magas... Es verdad, los premios magas de magas, yo es que creo que tenemos que premiarnos... ...a los buenos profesionales y los medios, al final para mucha gente son importantes... ...y quienes nos están viendo hoy desde sus casas tienen depositado una confianza en ti... ...y no entienden que entre los demás medios haya rencillas... ...y de verdad, que es que hay muy buen rollo en general, aunque luego malos hay en todos los negocios. Eso es así. ¿Cómo te ha acogido Sevilla? No hace mucho calor, que sé que no te gusta mucho. Bueno, me habéis puesto un día estupendo, me habéis puesto un día fantástico... ...o sea, es que la verdad es que Sevilla, ya sabes que siempre que vengo lo digo, tiene una luz tan bonita... ...y da gusto, te subes a un taxi y la gente está contenta. A mí es que ya sabes que soy andaluza y la tierra me tira y tenéis una ciudad tan bonita... ...y la gente es tan estupenda que, bueno, que es que siempre es un lujo... ...yo creo que escribo para volver a Sevilla. Pues nosotros encantado, y yo sobre todo encantado que estés aquí con nosotros... ...y sobre todo para hablar de la corte de la zarina... ...que pasamos de la historia de un maltratador a una novela histórica. Ay, sí, es que el maltratador me dejó hecha polvos, yo creo que hay determinados hombres... ...a los que no hay que acercarse ni aunque sea para contar una historia. Lo pasé muy mal, porque es verdad que la crítica y la gente que lo ha leído... ...que lo han leído, pues ha tenido más ediciones, pero era un personaje... ...yo quise retratar a ese tipo de persona por la que todos morderíamos el polvo... ...porque me duele muchísimo cuando oyes a las que dicen... ...a mí me daban la primera, porque después de la primera viene la segunda... ...entonces yo quería hacer un malo tan malo que la primera que se quedó Chapoló fue yo... ...y dije, voy a ponerme a escribir algo que haya sido de verdad... ...que esto me ha dejado a mí fatal. Bueno, también las intractorias, las intrigas, supongo que extenuadas... ...no solo de escribirlo, sino de documentarte y de vivirlo en primera persona... ...que cuando se vive una historia de este calibre también te deja un poquito... ...mermada, cansada. Pero qué va, porque esto, mira, este lo ha hecho con entusiasmo, primero... ...porque tú eres mucho más joven que yo... ...y yo no sé qué estudiarías tú en los libros de texto, pero yo desde luego... ...cuando empecé a estudiar la historia para poder contársela... ...porque al final yo lo que he hecho es estudiarme muy bien una historia... ...para poder contarla a la gente... ...para que cuando lean el libro sepan mucho más de lo que sabían del imperio ruso... ...no mentirles en nada, que eso me lo han dejado clarísimo... ...que un lector nunca puede tener la sensación de que le estás mintiendo... ...y que en cualquier momento pueden jugar a tenderme la trampa de irse a buscar... ...el momento histórico que estoy contando porque no hay ni un personaje de mentira... ...o sea, yo he procurado estudiar mucho para transformarlo en una historia sencilla... ...que cuando la leáis todos sepáis más sobre el imperio ruso... ...entonces en eso me lo he pasado fenomenal. Primero, porque me he dado cuenta de que era una ignorante total... ...que a mí en los libros de historia esto no me lo contaron... ...no me lo contaron, a mí me... ...te daban la lista de los reyes godos, la lista de los emperadores... ...pero luego no sabías cómo funcionaba esto... ...y te das cuenta de que eres una absoluta ignorante de un tema... ...que es que es muy interesante... ...y me lo he pasado tan bien, tan bien... ...que ahora a mí la fase de la promoción me gusta menos... ...porque es la fase en la que tú tienes que convencer a alguien de que te elija... ...pero ahora estoy tan segura... ...de que el día que compren el libro, cuando cierren la última página... ...que van a saber mucho más de una historia interesantísima... ...muy interesante... ...de un español totalmente desconocido... ...de una emperatriz que se llevó a la cama a un español y a ciento y pico más... ...de un imperio sobre todo... ...que van a entender mejor las noticias hoy en día... ...porque el héroe militar de Putin... ...es Potenkin, que era el marido secreto de la zarina... ...y es uno de los principales protagonistas... ...solamente cuando yo he estudiado esta historia... ...he podido entender... ...que lo que le pasa a Putin es que le hace falta a Ucrania para ser un emperador... ...o sea, Putin es el presidente de una de las naciones más potentes del mundo... ...pero, si quiere ser, para ser zar... ...que es lo que yo creo que a él le encantaría... ...que tiene unos delirios de zar... ...y aquí, en esta tierra nuestra... ...todos sabemos lo que es que uno venga con ínfulas y con airecitos... ...hasta que consiga Ucrania... ...no, no puede considerar su zar... ...entonces, por eso es un reino... ...y luego saber... ...que ahí sí viene el orgullito este de... ...saber que Odessa no es una estrategia rusa... ...sino el capricho de un español que dijo, tiene que ser aquí... ...a mí es que, o sea, me parece que todo es tan fascinante... ...que he tenido una suerte... ...que ya solamente hace falta que yo haya sabido contarlo... ...además es que, sobre todo eso... ...viene al caso que también creo que ha recibido alguna contracrítica... ...que yo no la entiendo muy bien por qué... ...del momento de sacar este libro... ...pero que viene muy al caso, sobre todo para explicar una situación... ...muy, muy actual, que es la guerra de Ucrania... ...y para poner en valor la figura de un español... ...que muchas veces, no sé por qué... ...nos tiramos tierra contra nuestros propios tejados... ...y nuestros pequeños héroes, pequeños grandes héroes... ...son desconocidos... ...y esto es un logro importante de un español... ...un español que se impuso y que pudo decidir... ...y que pudo tener cierto poder... ...dentro de un imperio ruso... ...un imperio ruso... ...repito, un imperio ruso... ...querido amigo, que no me he enterado de esas críticas... ...pero me da mucha pena que no me hayan criticado más... ...porque yo cuando he hablado con Vargas Llosa... ...me decía, si el éxito de mi primer libro fue que lo prohibieron... ...o sea que es una pena... ...que si eso ha sido una crítica no hayan hecho más ruido... ...pero yo, fíjate, hay veces que la intención y cómo lo perciben los demás... ...se concibe de forma distinta... ...yo al contrario, yo he querido... ...es verdad que me parecía una curiosidad grandísima... ...me parece que el personaje este, José de Rivas... ...fortalece nuestra unión con los ucranianos... ...y creo que cuando he hablado con ucranianos que están viviendo la guerra... ...en primera línea, que han sido heridos... ...que han perdido familiares... ...siempre nos dicen a los medios, por favor no dejéis de hablar del tema... ...porque el día que ya nos interesa como titular... ...esto se olvida y a nosotros eso nos viene fatal... ...si se pierde el punto del foco... ...pero yo debo ser bastante ingenua... ...porque mi intención ha sido totalmente la contraria... ...ha sido que desde España se sienta una mayor unión... ...y una mayor empatía con quienes están allí... ...pero vamos, también sé que ninguno somos soles para gustarle a todos... ...y agradezco muchísimo las críticas... ...ojalá, ojalá me las hagan con más voz y más impacto... ...por el momento, eran críticas por el momento... ...no, era por, obviamente... ...por el momento de sacarlo ahora... ...pues es que es cuando terminaba escribiendo... ...pero bueno, lo tendré en cuenta... ...eh, ¿cómo llegas a esta, José de Rivas? ...y cómo se hace... ...bueno, respóndeme primero a esta... ...porque la segunda, más o menos la sé... ...porque, como se hace un hueco la zarina... ...era inevitable, ¿no?... ...yo creo que era inevitable... ...lo que no sé si sabías que era inevitable... ...que le hicieses ese hueco tan grande... ...yo, creo que yo llegué con mi intención... ...esta que te he dicho antes... ...un poco infantil e ingenua... ...de hacer nuestra, la ciudad de Odessa... ...o sea, si la fundó un español... ...ya es un poquito española, ¿no?... ...eh, yo llegué con eso... ...pensé que era un personaje del que había leído... ...con la invasión de Ucrania, algunas cosas... ...pero poco más... ...y... ...y pensé... ...pues que era un personaje... ...interesante para hacerlo llegar a este nombre... ...a los españoles... ...lo que yo no sabía... ...es que José de Rivas para mí era la puerta... ...hacia el imperio de Catalina la Grande, ¿no?... ...y la verdad es que es un personaje fascinante... ...que me ha servido... ...para hablar de cómo se ejerce el poder en solitario... ...de cómo nos chirrían... ...las cosas que han hecho los hombres tradicionalmente... ...cuando las hacía una mujer... ...porque Catalina la Grande ha reconocido... ...más de cien amantes en su biografía... ...y fíjate que si la gente busca en... ...invito a cualquiera a hacer la prueba... ...que ahora busquen en el teléfono... ...muerte de Catalina y caballo... ...hay una leyenda negra que dice que Catalina murió... ...manteniendo relaciones sexuales como caballo... ...y no era así... ...pero no fue así, se murió en la cama... ...pero realmente... ...una mujer que disfrutaba... ...de los amantes, de los hombres... ...como los reyes disfrutaban de las amantes... ...de repente a todos nos saltan las alertas... ...esta señora, esta señora... ...y más cuando hacen como Catalina... ...que dice bueno aquí que no me llegue nada... ...que no sea una mercancía de calidad... ...y tenía una catadora de amantes... ...eso, eso, precisamente eso te iba a preguntar... ...no sé si... ...llamarlo genialidad... ...o que te hagan un poquito spoiler... ...de cómo va a ser el asunto... ...no, pero es que eso... ...o sea, yo quiero decir... ...eso es una parte de la historia, ¿no?... ...pero, ah, dices spoiler que ya sabía... ...claro, ya sabes tú cómo... ...bueno, pero te quitan... ...pero te quitan la material, ¿no?... ...o sea, yo creo... ...pero te hacen un poquito de spoiler... ...pero si el spoiler es decir... ...te vas a tener un pelic... ...vas a ver un peliculón... ...es verdad... ...o sea, no te están diciendo... ...la película va a ser así... ...eso lo comentaban después... ...ella lo que te decía... ...es, vas a ver un peliculón... ...que no te lo pierdas... ...y de hecho... ...cuando la catadora de amantes... ...ya ha probado a José de Rivas... ...le hice... ...por qué me recomiendas a mí... ...un tío tan bajito... ...si normalmente... ...tú sabes que a mí me gustan guapetones... ...y este español, pues está bien... ...pero vamos, nada... ...nada... ...diferente... ...y ella le dice... ...tú dale una oportunidad al español... ...y es verdad... ...que luego eran muy crueles... ...las mujeres en la corte... ...porque los que no pasaban... ...la criba de la catadora de amantes... ...los tenían complicadísimo... ...porque ellas eran igual de crueles... ...que los hombres en otras cortes... ...y hacían cosas que a mí me parecen horribles... ...no, como decir... ...a ese ni acercaros... ...porque es que... ...se lo monta fatal... ...o sea, quiero decir... ...eso que hemos criticado en los hombres... ...cuando nosotras lo hemos hecho... ...lo hemos hecho igual de mal... ...que me parece que es una lectura también muy... ...o sea, muy de entender... ...por qué las cosas se han hecho mal... ...nosotros no las hemos hecho mal las mujeres... ...porque no teníamos el poder... ...pero cuando lo hemos tenido... ...también nos hemos reído de los hombres... ...y está igual de mal, ¿no? ...Catalina lo pasó mal... ...muy mal... ...y eso la endureció, ¿no? ...de alguna manera... ...es que piensa... ...hasta ser cruel... ...hasta llegar a ser cruel... ...porque... ...poner como depósito... ...en el certificado de defunción del marido... ...del emperador... ...puso... ...que la causa de la muerte había sido de Morroides... ...que eso también... ...eso es una crueldad... ...muy grande... ...que yo creo que era... ...o sea, era... ...se la podía haber ahorrado... ...bueno... ...pero realmente ella tenía muchas cosas más graves que vengar, ¿sabes? ...y yo creo... ...que Catalina era una mujer... ...muy contenida... ...porque tú piensas que era una niña de 15 años... ...que ahora me gustaría que todos pensaran en la niña de 15 años... ...que tengan más cerca... ...que la mandan de Alemania a Rusia... ...a casarla con un impresentable... ...que no era muy listo... ...que además era horroroso... ...y que era poco simpático... ...que pasó a la historia como el cruel... ...pero que además era... ...pirómano... ...mujeriego, borracho... ...o sea, que tenía todo... ...lo poco deseable que puede tener un hombre... ...y además la familia de ella no la quería... ...porque la emperatriz en aquel momento... ...la zarina era la tía de él... ...que a ella la detestaba... ...de hecho ella... ...la tía de la zarina... ...hay un detalle que a mí me parece que es muy gráfico... ...para entender cómo era de despotar... ...cuando hacía un baile en palacio... ...según entrabas en el palacio... ...te marcaban el traje... ...para que no te lo pudieras volver a poner nunca... ...pero cuando llegaba la zarina a la fiesta... ...llegaba con una tijera... ...entonces ella para hacer de menos a sus invitados... ...si algún detalle de tu vestido no te gustaba... ...no le gustaba te lo cortaba... ...o te cortaba la peluca... ...o sea... ...era cruel... ...era gente... ...déspota que les gustaba hacer valer su poder... ...con detalles así... ...entonces yo creo que Catalina lo que hizo... ...creo yo que es que hablo de ella como si fuéramos amigas... ...que se protegió... ...y se creó un escudo para que no le hicieran daño... ...eso nos suele pasar mucho en la realidad... ...cuando te hacen mucho daño... ...tú dices... ...bueno yo voy a ponerme una fachada, un escudo... ...para que lo que conozcan de mí... ...sea más difícil de atacar... ...sea más invulnerable... ...pero yo luego sigo teniendo mi corazoncito y sufriendo... ...eso nos sigue pasando hoy... ...supongo que también... ...al final... ...la vida... ...y los propios avatares de la vida... ...te hacen ser de una manera o de otra... ...y tú vas eligiendo el camino conforme... ...te van sucediendo cosas... ...y creo que es inevitable que si te pasan cosas malas... ...te vuelvas un poquito... ...más fuerte, más cruel... ...más... ...no sé... ...más en ese sentido... ...pues desconfiando del mundo ¿no?... ...menos generoso... ...quizás también... ...a ver es que yo creo que la generosidad... ...es un arma de doble filo... ...sobre todo para ti... ...si tú no te proteges siendo generoso... ...al final todo el mundo... ...se cree que tienes la obligación de dar... ...y eso... ...ya ves que es que hablo de Catalina... ...como si la conociera... ...pero me parece tan fascinante... ...yo creo que Catalina... ...era de las personas más generosas de la corte... ...de hecho se decía que cuando ella tenía un favorito... ...se cansaba de él... ...sabían que iba a poder vivir... ...esa generación y tres generaciones más... ...de lo generosa que era ¿no?... ...pero también ella sabía... ...que había muchos que deseaban su muerte... ...que era una extranjera... ...que ella quería acabar con la esclavitud... ...que no le dejaban... ...que había muchísima envidia... ...y que su propio hijo quería quitársela de en medio... ...entonces ella se protegió mucho... ...que no quita... ...que luego cuando vives en un mundo tan hostil... ...con tanta gente intentando hacerte daño... ...y tanta gente haciéndote la pelota... ...que es igual de malo... ...que te hagan faenas... ...te vuelves más dura claro... ...pero yo creo que eso nos pasa a todos... ...tú piensa en tu vida... ...cuando la gente te intenta atacar... ...al final son grandes maestros para uno en la vida... ...quien te intenta hacer daño... ...siempre te hace más fuerte... ...saca una versión de ti mucho más potente... ...eso yo creo que le pasa a Catalina... ...te pasa a ti, me pasa a mí... ...y nos pasa a cualquiera que esté en su casa... ...que piense en la persona que más daño ha intentado hacerle... ...que seguro que la ha hecho mejor persona... ...tal cual... ...oye, hacen falta más secciones de magas... ...en la literatura... ...porque no sé por qué... ...la historia y sobre todo la literatura histórica... ...porque no sé por qué la historia se ha empeñado... ...bueno, sí lo sé, pero me lo respondes tú... ...se ha empeñado en borrar a las mujeres... ...Juana, Juana era Juana la loca... ...Catalina también pues... ...Isabel la Católica, la policía, una mala fama de eso... ...de no cambiarse de ropa, no eso de un poquillo... ...son todos connotaciones negativas en torno a la mujer... ...y no sé por qué... ...pues mira, porque tradicionalmente... ...y no solamente connotaciones negativas... ...mino borrarlas, intentarlas borrar de la historia... ...el borrado de las mujeres de la historia... ...pero... ...como decía Virginia Woolf... ...anónimo con frecuencia... ...era un hombre de mujer en la historia... ...y yo creo que... ...que el poder de las mujeres daba miedo... ...porque realmente una mujer como Catalina... ...ejerció el poder muchísimo mejor que su marido... ...al que derrocó y que su hijo... ...pero yo comprendo que los hombres estuvieran tan acomodados... ...en su posición de poder que no les interesara... ...o sea... ...ahora todos hablamos de la igualdad... ...todo se da más por hecho... ...las generaciones futuras ya nos dicen... ...pero de qué habláis, hombres y mujeres... ...y eso es muy antiguo... ...pero... ...pero hubo un momento en el que... ...los hombres tenían todo el poder... ...y claro no querían perderlo... ...es que es lógico... ...entonces tenían que protegerse de las mujeres poderosas... ...que demostraban que podían hacerlo... ...pero yo... ...o sea no lo justifico... ...porque me parece fatal... ...pero yo lo entiendo... ...porque iban a compartir una tarta... ...que les había sido dada a ellos solos... ...claro... ...eh... ...su hijo era más como Putin ¿no?... ...su hijo yo creo que no era ni tan listo... ...yo creo que su hijo no era ni tan listo... ...su hijo era... ...lo que sí era como Putin era... ...en lo del escaparate... ...o sea el querer tenerlo todo... ...y en el egocentrismo ¿no?... ...bueno en el egocentrismo sí... ...es que como Putin ahora mismo... ...la verdad es que miramos la política de alrededor... ...y ahí... ...qué curioso... ...estamos... ...si nos paramos a pensar... ...por quién estamos gobernados en todas partes del mundo... ...es mejor que sigan viendo ustedes este programa... ...porque entonces si miras las elecciones... ...si miras a Estados Unidos... ...madre mía... ...madre mía yo... ...ahora que estoy documentándome allí... ...para mi próxima novela... ...que va a tener mucho que ver con Andalucía... ...sí... ...es que ahí viene mi vena... ...o sea son mis ancestros... ...andaluces... ...ahora que vienes... ...te das cuenta que están perdiendo el timón del mundo... ...o sea va a haber un cambio de imperio... ...y yo tengo tan claro que vienen los chinos... ...porque tú vas allí es como... ...como ese que en el pueblo trabaja duro... ...y se compra las tierras... ...y llega ahí... ...y el siguiente generación lo hace más grande... ...y la siguiente ya se compra un cochazo... ...se va a tal... ...y la siguiente ya la encuentras por ahí... ...pues eso... ...medio zombies con el fentanilo... ...un racismo... ...un 30% de paro en algunas ciudades... ...o sea... ...te das cuenta de que están tirando el patrimonio... ...y yo creo que eso tiene mucho que ver... ...con los gobernantes que tenemos... ...los de un lado y los de otro... ...y eso le pasa un poco a Putin... ...y le pasa un poco a Pablo I... ...el hijo de Catalina la Grande... ...que era un niño de mamá... ...que se creía que lo que... ...había construido su madre... ...le venía dado... ...lo podía disfrutar... ...y entonces a él lo que le interesaba era... ...poder... ...poder... ...visitar a las tropas que estuvieran... ...perfectamente uniformadas... ...para que cuando él pasara revistas... ...se lo accesorio... ...no lo importante... ...su madre le daba igual... ...había puesto a los cosacos... ...unos uniformes de batalla... ...les daba igual que fueran guapos o feos... ...pero que ganaran las guerras... ...y el hijo era todo como de escaparate... ...al final es lo mismo de la historia... ...lo que sigue pasando hoy en día... ...que el negocio vaya bien... ...eh... ...para ir finalizando... ...eh... ...Catalina... ...Catalina la Grande... ...¿tendría un hueco... ...en la política actual... ...en nuestra política actual... ...yo creo que sí... ...Catalina vamos... ...se haría con todos... ...con lo lista que era... ...Catalina... ...oye ojalá tuviéramos a Catalina... ...en vez de a Putin... ...por lo menos tendría más sentido común... ...¿no?... ...porque vamos... ...lo que tenemos ahora es un desastre... ...yo comparto una reflexión que... ...esto es una opinión personal mía... ...no de la cadena de cantillas... ...por eso... ...ya que... ...lo que está sucediendo aquí... ...en nuestra tierra... ...por ejemplo... ...Juanma Moreno... ...eh... ...presidente de la Junta de Andalucía... ...eh... ...incluso en redes sociales... ...han visto... ...fotos con el alcalde de Sevilla... ...Antonio Muñoz... ...eh... ...del PSOE... ...y qué curioso que ahora... ...José Luis Sán... ...nombra a Susana Díaz... ...como hija predilecta de Triana... ...el viernes fue... ...y... ...y no sé... ...me llama mucho la atención... ...¿no?... ...que cada uno vaya... ...porque se han rumoreado... ...que bueno... ...hay cierta comunicación... ...entre el alcalde de Sevilla... ...y el presidente de la Junta... ...oye ojalá... ...todos les dé por devolverse la pelota... ...acercándose a los otros... ...nos vivía a todos fenomenal... ...que lo hicieran así... ...yo creo que... ...por lo menos la impresión... ...que tenemos desde Madrid... ...que a lo mejor... ...eso lo saben ustedes mejor... ...que están aquí... ...es que Juanma Moreno... ...es un hombre de consenso... ...que es muy inteligente en eso... ...y que sabe manejar muy bien... ...o sea que tiene mucha mano izquierda... ...aunque se pueda tomar como una metáfora... ...y yo creo que... ...desde Madrid lo miramos con cierta... ...no iba a decir envidia... ...pero con cierta nostalgia de los tiempos... ...en los que veías las fotografías de la gente... ...eh... ...dándose la mano... ...un político de antes... ...un político de antes... ...mira no está mal... ...un político de antes... ...Juanma Moreno puede ser un político de los de antes... ...Juanma Moreno hubiera vivido muy bien en la transición... ...el espíritu de la transición... ...y ojalá... ...aunque fuera para copiarle... ...eso que dice la gente... ...que puede ser una respuesta... ...a su buena relación con el alcalde de Sevilla... ...esos rumores de la corte... ...nunca mejor dicho... ...eh... ...aunque sea como respuesta... ...ojalá hubiera más acercamientos... ...porque la verdad es que... ...yo como ciudadana... ...me imagino que todos en su casa... ...estamos ya hartos de pagar el y tú más... ...de los políticos... ...que son muy cansados... ...dan mucha pereza... ...y oye que si se hacen esas faenas entre ellos... ...pues ahora verás... ...yo voy a acercarme a Susana... ...oye pues mira... ...bienvenidas sean esas pullitas... ...bienvenidas a las pullitas... ...que nos acercan a todos... ...pues Cruz... ...qué ratito más bueno... ...es una pena que sea de año en año... ...pero... ...es que no me da tiempo escribir más rápido... ...pero además... ...el próximo voy a venir con mucha ilusión... ...porque tiene que ver con un antepasado mío... ...ya os contaré el año que viene... ...sí... ...que llevo el nombre de Andalucía lejos... ...y me hace muchísima ilusión... ...porque estoy... ...estoy más andaluza por los cuatro costados que nunca... ...y bebiendo de mis raíces... ...muchísimas gracias... ...y lo agradecemos Cruz... ...que lo he dicho que muchísimas gracias... ...que este verano es una lectura... ...más que recomendable y obligatoria... ...en la Corte de la Salida... ...y si no se lo leen... ...regálenlo que tenemos que vender... ...gracias... ...lo he dicho amiga, muchas gracias... ...un placer, un placer... ...bueno pues... ...como hemos empezado ya el programa... ...como estamos en la época del año donde estamos... ...vamos a conocer una heladería... ...muy muy especial de aquí de Sevilla... ...que nos la enseña Gloria Santana... ...en Sevilla siempre apetece pues comer helados... ...y sobre todo ahora en el tiempo en el que nos encontramos... ...y qué mejor que hacerlo de una manera artesana... ...y original Sebastián... ...muy buenas, buenos días... ...cuéntame, ¿cuántos sabores de helados tenemos en Rosalía? ...bueno pues... ...tenemos nosotros somos un obrador artesano... ...trabajamos bajo un criterio... ...nos gustan los retos... ...y en este caso tenemos Rosalía... ...que es uno de los retos más importantes... ...que tenemos en la empresa... ...elaboramos más de 70 sabores... ...entre helados y sorbetes... ...para la elaboración de los helados... ...usamos leche fresca de una ganadería cercana... ...usamos materia prima también cercana... ...de máxima calidad... ...y para los sorbetes pues son helados que están hechos al agua... ...para las personas que son intolerantes... ...y muchas personas que nos gusta helado de fruta. ¿Eso es importante porque qué diferencia hay entre un sorbete y un helado? El helado lleva leche y el sorbete no lleva leche... ...y son muy fresquitos... ...el sorbete lleva mucha fruta... ...que es importante y estamos en una zona donde la fruta es abundante. Pues sigue contándome... ...¿qué helados podemos encontrar ahora mismo por ejemplo aquí? Aquí tenemos pues desde un Kinder Bueno... ...que es uno de los helados más demandados por los pequeños... ...tenemos un helado que hemos diseñado solamente para este lugar... ...que es el secreto de Rosalía... ...el secreto de Rosalía... ...solamente Rosalía y nosotros sabemos la elaboración... ...porque ya es probarlo e ir descubriendo cada cosa... ...y descubriendo sabores... ...siempre trabajamos productos... ...Rosalía es muy exigente con nosotros... ...nos marca un reto... ...cada helado, cada producto tiene que ser... ...una sensación de que con los ojos cerrados... ...seamos capaces de adivinar qué es lo que estamos comiendo... ...es algo difícil en el mundo de la heladería... ...muchas heladerías trabajan con productos baratos... ...tratan de sacar... ...nuestro reto es diferente... ...es producto máxima calidad... ...y es que sea algo completamente exquisito. Sí, que yo me quedo con la intriga si no... ...una tarta de queso, cheesecake conocida... ...tenemos una milhoja, es un helado de merengue... ...con merengue, milhoja y un toquecito de limón... ...que lo hace súper fresco... ...tenemos unos frutos rojos, frambuesa... ...una frambuesa que lleva un 32% más o menos de fruta... ...excelente... ...tenemos un helado, dentro del obrado nuestro... ...un helado estrella que es el de nata con tosino de cielo... ...Rosalía pues también apuesta por este producto... ...un tiramisú, un postre bastante típico... ...un pistacho de Sicilia que es brutal... ...eso no puede faltar, no le diría el pistacho... ...un chocolate, tenemos muchos visitantes argentinos... ...tenemos un dulce de leche hecho con un dulce de leche auténtico... ...que está espléndido... ...los amantes del café pues un café blanco... ...un veteado con un topping de café negro... ...donde le damos un poquito más de intensidad... ...un dulce de leche, perdón, un banana spree... ...que es brutal, un batido de banana... ...un oreo y estamos en Andalucía, en Sevilla... ...turrón, es un producto que... ...no podía faltar tampoco... ...un yogur con mango también muy rico... ...y de Huelva pues fresa, de Huelva traemos arándanos... ...de cada sitio vamos buscando un poco y acercarnos... ...vamos cambiando en el tiempo... ...según nos va llegando distintas fechas... ...pues hacemos distintos tipos de productos. ...eso además también te iba a preguntar... ...algo que me has mencionado con lo de Argentina... ...aquí se combinan, ¿no?, un poquito los sabores... ...para los turistas y para los sevillanos. Claro, aquí en Rosalía tenemos muchísimo turismo... ...es un sitio bastante reconocido... ...muy bien situado en redes sociales... ...y tenemos clientes que vienen de diferentes partes... ...y son los más exigentes... ...y nos gustan esos retos... ...porque nos gusta darle... ...lo que ellos tienen costumbre de comer... ...en su país y todo eso... ...y en el caso del dulce de leche es brutal... ...también elaboramos el dulce de leche... ...granizado, que es un dulce de leche... ...con estrecha tela... ...algo que normalmente en Andalucía nadie lo hace... ...nosotros se lo elaboramos a ellos también. Y además cada día nuevos sabores... ...o sea que puedes venir y contarte otra sorpresa. Más de 70 sabores los que tenemos disponibles... ...aquí es cierto que tenemos un local muy pequeñito... ...tenemos, Rosalía nos termina... ...y está buscando otra ubicación... ...donde entonces montaremos... ...un escenario bastante más amplio... ...y nosotros pues estaremos ahí siempre... ...mano con mano, esto es una familia... ...y Rosalía es la niña chica de todo el equipo. Bueno, pues voy a venir con Rosalía... ...porque el nombre no viene por la cantante, ¿no? Encanta, sí, es mi apelido Linda Rosalía... ...y somos de París... ...hace poco tiempo que somos aquí en Sevilla... ...y es un sueño para nosotros... ...es una nueva vida... ...y ahora tenemos esta heladería en Sevilla... ...y tenemos nuestro mentor Sebastián... ...y toda su... ...la gente que trabaja con él... ...y para nosotros es una maravilla... ...porque ahora somos con mi marido... ...y mi hijo aquí en Sevilla... ...y es una nueva vida para nosotros. ¿Cómo surgió de repente venirte de París... ...a montar una heladería?... ...porque además vosotros... ...ingenieros informáticos, ¿no? Sí, es eso... ...soy ingeniera informática... ...y mi marido también... ...y una vez me hizo un regalo... ...es un viaje aquí en Sevilla... ...antes me gusta mucho ir a Barcelona... ...pero me dice... ...tienes que venir aquí... ...y cuando fuimos aquí... ...estaba muy, muy... ...me gusta, todo me encanta... ...la ciudad, el aire, la atmósfera... ...todo... ...y después... ...venimos aquí... ...dos, tres veces al año... ...y tenemos que... ...nos digamos una vez... ...que tenemos que vivir aquí... ...porque la vida es mucho mejor... ...la calidad de vida... ...y tenemos una pasión... ...para la pastelería francés... ...y todo el lado gastronómico... ...y así tenemos la idea... ...de abrir algo... ...que mezcla los dos... ...todo lo que es pastelería... ...y helado también... ...y vamos a... ...y ahora... ...somos con... ...personas que no... ...que nos ayudan... ...y son muy simpáticos... ...con nosotros aquí... ...con personas como Sebastián... ...y su... ...todo la empresa... ...y es algo muy maravilloso... ...la... ...nos gusta mucho la vida aquí... ...además... ...antes me comentabas... ...que va a haber nuevas cositas, ¿no?... ...sí, vamos a hacer... ...a desarrollar... ...también el lado de la... ...pastería francés... ...y vamos a mezclar... ...los sabores... ...aquí tenemos... ...la suerte de tener... ...muchas... ...muchas, perdona... ...productos... ...muy buenos aquí en España... ...y la idea es de mezclar... ...los dos, la pastelería francés... ...y todos los productos... ...que tenemos aquí... ...que tenemos la... ...la suerte de tener aquí... ...Rosalian no pasa desapercibida... ...y por ahí me han chivado... ...que algún que otro actor... ...futbolista... ...ha venido por aquí a probarlo, ¿no?... ...hay muchas personas... ...que vienen aquí... ...y cada día... ...es una nueva aventura... ...tenemos sevillanos... ...y también personas... ...de todo el mundo... ...y... ...es un placer... ...de hablar con ellos... ...de... ...de hacer descubrir... ...las sabores... ...típicas de Sevilla... ...de España... ...los... ...con los frutos... ...como dice Sebastián... ...tocinos de cielo... ...es algo que no conocen... ...y cuando prueban... ...les gusta mucho... ...y es una... ...para nosotros... ...es una... ...cada día... ...es algo muy... ...muy especial... ...y nos encanta la vida aquí... ...nada linda... ...ya solo queda... ...que venga Rosalía... ...a probarlo, ¿no?... ...sí, sí, sí... ...esperamos... ...tú... ...si tú ves... ...somos... ...esta es la bienvenida aquí... ...para probar... ...nuestro... ...nuestro helado... ...pues nada... ...yo me quedo por aquí... ...para probarlo... ...que no me va a dar... ...ni tiempo a probarlo todo... ...sí... ...yo creo que no... ...pero... ...hay muchas cosas... ...que probar... ...sorbetes... ...y tenemos de todo... ...para las personas... ...por ejemplo... ...sin lactos, sin gluten... ...hay muchas personas... ...que nos preguntan eso... ...tenemos cucuruchos... ...sin gluten... ...tenemos los sorbetes... ...por los sin lactos... ...todo... ...todo... ...tenemos todo... ...aquí... ...hay de todo... ...sí... Hoy no es que haga mucho calor pero la hora de la tarde sí que es verdad que invita también a tomarse un buen heladito y ya tienen un sitio de referencia en Sevilla para poder ir y los reportajes, yo insisto siempre en los reportajes, que se busca siempre nuestra compañera Gloria Santana que realiza independientemente de la broma, un magnífico trabajo vamos a hacer una pausa para la publicidad vamos a hacer nada, cuatro minutitos y a la vuelta tenemos muchas más cosas porque tenemos que hablar de la actualidad del día de hoy de los tres reyes magos de la cabalgata de Sevilla y estará con nosotros Manuela Nogales así que no se vayan que volvemos Bueno pues lo dicho, ya estamos de vuelta y ahora toca ver un poquito las pinceladas de la actualidad del día de hoy las noticias que dejan en cuanto a nuestra ciudad y para ello vamos a conectar con la redacción de esta casa con nuestro compañero Manu Lamprea buenas tardes cuéntanos cuál es la última hora del día de hoy Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en la redacción de PTV Sevilla inauguramos una nueva semana de informativos a partir de las ocho y media de la tarde en PTV Noticias 2 una semana que promete venir cargada de actualidad sobre todo en el plano local y en el plano municipal en relación al Ayuntamiento de Sevilla en el día de hoy, por ejemplo ya hemos conocido algunas novedades acerca de todas esas reuniones que han ido manteniendo los diferentes grupos políticos en relación a las viviendas turísticas se ha aprobado una concesión de una especie de moratoria una continuidad de la limitación de la concesión de licencias de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Sevilla y en el centro de la ciudad todos los partidos políticos han acordado especialmente el Partido Socialista se ha mostrado de acuerdo y favorable a ese punto de encuentro que han mostrado tanto el Partido Popular como los socialistas por su parte Vox indica que esta nueva medida no va a tener mayor reconocimiento pero por su parte el Ayuntamiento sigue insistiendo en que se va a crear además una mesa de trabajo que se irá reuniendo con carácter trimestral para ir abordando la concesión o no de nuevas licencias de viviendas de uso turístico más asuntos que podemos analizar el mes de septiembre atención esto le interesa también al sector de la hostelería el Ayuntamiento de Sevilla lo ha anunciado José Luis Sanz va a implantar una nueva normativa de veladores entre otras cuestiones se va a proteger sobre todo las fachadas y el entorno de aquellos monumentos que sean bien de interés turístico y sobre todo aquellos establecimientos restaurantes que incluso sean sancionados hasta en dos ocasiones podrán retirarle la licencia de apertura y además ser sancionados con multas de hasta 120.000 euros conforme llegue el mes de septiembre pues tendremos más novedades acerca de esta nueva normativa que ha anunciado como decimos el regidor hispalense además esta misma noche a partir de las 12 debe entrar ya en vigor en el boletín oficial de la provincia los presupuestos municipales definitivos para este próximo 2024 y es que por el momento no se ha presentado ningún tipo de moción de censura a raíz de aquella cuestión de confianza que no fue aprobada por el pleno municipal así que a partir de las 12 de la noche entrarán en vigor los presupuestos de la ciudad de Sevilla y además aunque estemos a primeros de julio Manolo ya conocemos quiénes son las personas porque el Ateneo se ha encargado ya de buscar quiénes serán los reyes magos de la cabalgata del año 2025 todo eso y mucho más lo contamos a las 8 y media de la tarde aquí en PTV Noticias 2 Pues muchas gracias compañeros una información que se ampliará esta tarde a partir de las 8 y media de la tarde en el informativo de esta casa vamos a encarar ya la recta final del programa y estamos enhorabuena porque Manuela Nogales cumple su compañía Manuela Nogales Danza cumple este año 30 años y lo celebra con un espectáculo maravilloso que se va a estrenar el próximo 11 de julio en el Teatro Maestranza un espectáculo que se titula Summa y que es sinceramente por lo que me han dicho y va a ser maravilloso un estreno absoluto y de eso vamos a hablar precisamente porque está aquí con nosotros ya Manuela muy buenas tardes buena encantada de estar otra vez encantadísimos nosotros de tenerte aquí sobre todo en un año tan especial y con un espectáculo tan bonito tan especial para ti como es Summa y que en el que se va a conmemorar muchas cosas no solamente esos 30 años sino también un sinfín de cuestiones de experiencias de evidencias todo va a quedar muy reflejado ahí ¿verdad? 30 años es mucho de la compañía yo llevo más tiempo en la profesión entonces pues sí la verdad lo cogemos con muchas ganas este espectáculo que se va a hacer en el Teatro de la Maestranza también el espacio pues hombre estamos muy contentos de estar ahí mi espectáculo pertenecía a la programación del Lope de Vega y como sabemos pues está cerrado entonces se traslada al Maestranza pero bueno muy contentos de estar por supuesto en estos teatros estupendos es muy bonito celebrar un aniversario de esta manera sí la verdad es que sí la verdad es que sí sobre todo por la trayectoria porque ya es complicado es difícil ¿no? en danza contemporánea es difícil en cualquier faceta de la vida 30 años es verdad de recorrido estar 30 años la verdad es que ya dicen madre mía pero bueno muy contentos y este espectáculo en concreto pues bueno voy con con gente que ya he un poco repartido digamos las personas que vienen conmigo participa conmigo Fernando Romero que viene como artista invitado y también como coreógrafo que lleva conmigo pues todo todo este recorrido de compañía Lucia Vázquez también que es una bailarina que lleva mucho tiempo conmigo entonces también le he invitado a que coreografía alguna pieza en fin y luego tengo gente gente joven o gente nueva entonces esa intergeneracionalidad también me gusta y bueno este espectáculo está basado sobre todo en la música de Arbopar que es un compositor contemporáneo pues bueno muy conocido trabajaba en películas a mí personalmente ya he trabajado con él con su música en otras ocasiones y bueno es un compositor que me toca mucho me inspira muchas cosas y entonces un poco el título de Summa viene un poquito por ahí porque una de sus piezas de las piezas que usamos de música pues tenía este título y a mí me parecía muy evocador porque Summa significa totalidad encuentro ese no solo pensar en nosotros sino pensar en cosas más grandes que hay más para allá y además tú quieres darle ese protagonismo a la naturaleza al silencio pues esa naturaleza sean los protagonistas de la obra sí, un poco porque bueno su música él trabaja mucho con música sacra música sacra contemporánea entonces pues bueno ese sentido de espiritualidad creo que nos hace falta un poco bueno a mí por lo menos un poco mucho yo creo que mucho en la actualidad ¿sabes? y ese sentido de bueno pues de encontrarse de compartir de pensar que sí lo que decía un poco que hay cosas más grandes que nosotros que hay que de alguna manera no alejarse de esa naturaleza de la naturaleza propia también de tener lo que es la tierra nunca mejor bien exactamente y él trabaja mucho con la calma la espiritualidad el silencio trabaja mucho en su música en los espacios de silencio bueno pues todo ese yo ahí en ese mundo me siento reflejada ¿no? entonces pues bueno me apetecía mucho trabajar sobre eso es buscar un poquito de tranquilidad de calma en el caos absoluto yo creo que sí en el caos absoluto porque la sociedad de ahora es el caos absoluto vivimos en una sociedad yo creo con mucho ruido ruido en general tanto de todo tipo de todo tipo ambiental mental de todo político entonces yo creo que incluso nosotros mismos nos metemos mucho ruido con el móvil ruido mental todo ese entonces yo creo que hacen falta estos espacios de belleza para mí son como espacios de belleza y de calma ¿no? y para el espectador pues de sentarse ver el movimiento escuchar esa música que a mí me parece maravillosa y que creo que es un disfrute ¿no? dos cositas ¿cómo surge y cómo se crea Summa? pues eso un poco cuando dices tú tengo tiene que ser esto realmente hace como dos años porque bueno los proyectos van hay que pensar a largo plazo hay que pensar a largo plazo hay que hacer muchas cosas hay que crear e investigar que te hablaré también de eso venga ya que te preguntaré también de eso e investigar mucho sí, sí entonces bueno pues bueno se va surgiendo sobre qué qué quiero hacer un poco para Lope de Vega para y entonces claro me pongo a explorar un poco qué música que quiero hacia dónde quiero ir y un poco pues todo esto se va creando en mi cabeza en ese periodo y luego elijo y luego voy pensando quién qué bailarín es quién viene conmigo realmente estos proyectos son proyectos de equipo ¿no? y quién pone las luces y quién pone el vestuario dónde lo hacemos aquí tengo que decir pues que hemos contado un poco porque claro la danza es muy complicada sin espacio que si yo tocara la guitarra pues igual en mi casa me pongo pero claro siempre esa necesidad de espacio estamos siempre y en esta ocasión pues bueno la Casa de la Cultura de Valencia de la Concepción pues nos ha dejado un espacio o sea son muchas cosas que hay que ir pensándolas y bueno hasta que ya bueno pues va poco a poco va tomando un cuerpo que eso también es otra historia el tema de la investigación de cómo también claro luego está el proceso creativo ¿no? el proceso creativo ya cuando tienes espacio tienes lugar fascinante porque donde digo 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 Diego en muchas ocasiones y lo que te parecía ayer una maravilla totalmente cambia absolutamente al día siguiente los procesos de creativo son como digo yo meterse ahí en un subterráneo y es un día a día también porque igual uno tiene una cosa pensada pero luego vas viendo que hay otra posibilidad y vas viendo lo que se produce en el cuerpo de los bailarines y tú empiezas realmente son procesos siempre de investigación es decir que aquí no hay un resultado unos dos y dos igual a cuatro igual te da cuatro con no sé qué o no sé qué y eso es maravilloso la verdad que poderte imbuir en esos procesos porque claro son procesos muy creativos de mucha interioridad y tanto de mía como de los demás vas probando vas haciendo vas sintiendo cosas y eso la verdad que a mí me encanta la parte de los procesos es muy bonita investigar siempre te encanta siempre te encanta por eso yo creo que cualquier persona que aparte que bueno cualquier persona es verdad lo que vas a decir cualquier persona que esté en cualquier ámbito que tenga que crear que partir de cero y venga donde vamos yo creo que eso es un disfrute muy grande totalmente no sé también en ese sentido si creo que entras tú en conflicto contigo mismo contigo misma de de hacer una cosa y hacer otra sí vamos no es conflicto no es conflicto no es conflicto sino que la creación es constantemente toma de decisiones entonces claro cualquier toma de decisión tú dices por aquí por aquí por aquí por aquí no es que sea un conflicto sino que tú siempre quieres decir tomar la mejor decisión con lo cual evidentemente hay una parte siempre que es un conflicto luego habré ido bien por aquí esto me gusta me gusta más esto evidentemente pero para mí eso es parte del proceso y creo que es bueno ¿sabes? creo que es bueno porque te abre a búsquedas diferentes ¿te ha cambiado mucho el que tu espacio iba a ser el Lope de Vega y que te tengas que ir al Maestranza? lo digo por la iluminación si cambia mucho porque tú lo diseñas para un espacio claro lo que pasa es que afortunadamente me enteré un poquito pronto que ya sabíamos que el teatro se iba a cerrar y tal hombre el Lope de Vega pues es como el teatro digamos clásico de Sevilla es más acogedor más pequeño en ese sentido entonces quizá esa intimidad que tienes en un Lope de Vega o cercanía que el público te siente más cerca eso igual lo hemos perdido un poquito pero bueno también el teatro de la Maestranza pues aporta otras cosas un poco al lado contrario de igual mucha más iluminación espacios más abiertos que también nos ha llevado a decir oye esto tiene que ser más amplio el movimiento tiene que ser sí yo creo que cada espacio te aporta connotaciones diferentes son más de 30 piezas a lo largo de estos 30 años sí más o menos he ido haciendo una pieza cada año más o menos a veces dos pero bueno normalmente sí sí la verdad es que una barbaridad en el sentido también como digo yo de patrimonio de la ciudad porque claro cuando yo llegué a Sevilla que era el año 82 ya estoy hablando de más tiempo o la danza contemporánea no se conocía en el año 82 cuando yo nací yo llegué fíjate para que tú veas soy mayor soy mayor entonces claro no lo aparenta yo he vivido todo el proceso de cómo se crea la danza contemporánea en Andalucía entonces bueno la verdad es que han pasado muchas cosas lógicamente muchos momentos momentos más malos menos malos momentos que empieza a despuntar a partir del 92 bueno la cultura cambia un poquito en Sevilla cambia mucho por la época ha cambiado sí realmente es una abertura al mundo entra mucho las vanguardias con las vanguardias entra la danza contemporánea para el mundo desde la de la música de la cultura del arte ahora está viviendo Sevilla también un momento muy importante que hay que aprovechar para que sirva de ese trampolín que sirvió la Expo del 92 que sirva ahora también que ha habido tantos procesos y tantas etapas también para nosotros el COVID ha sido malo en ese sentido de claro de muchas compañías no han podido seguir se han cerrado muchos festivales seguimos sin suficientes ayudas en nuestra comunidad para tener compañías privadas porque realmente lo hacemos a nivel privado yo no tengo sustento digamos administrativo ni apoyos públicos entonces digamos ha pasado de todo la verdad es que en tanto tiempo ha pasado de todo pero aquí estamos aquí seguimos y sobre todo tiene que ser y que todo el mundo todo el mundo te vea como una de las mayores figuras influyentes en la danza contemporánea andaluza incluso de España un motivo de mucho orgullo tiene que serlo Manuela si la verdad es que yo estoy contenta y sobre todo estoy contenta ese reconocimiento por parte de todo el mundo si lo tienes de poder haber llegado hasta aquí y seguir que no pienso para nada esto no es y quien lo crea no que hay mucha Manuela por delante la verdad es que sí que sí hombre es lógico también porque bueno pues quieras que no y no solo por mí sino porque como compañía pues han pasado muchas bailarines por mi compañía como digo yo mi compañía crea tejido como también me dedico a la pedagogía pues he tenido muchísimos alumnos que siguen igual estando conmigo y que viene gente nueva y que conoce la danza y que les encanta bueno es como crear un tejido no solo para mí sino para de apoyo al sector en el que estoy además también esa satisfacción también la tienes tú por otra parte la de crear nuevos artistas y ver cómo triunfan como yo digo esto es jardinería tú plantas semillitas y salen unas plantas estupendas sí, sí ¿cómo te imaginas el 11 de julio? ¿cómo te imagina todo? pues con muchos nervios como siempre como de porque claro cuando estás fuera a veces Dios mío que vaya todo bien que todo el mundo esté a gusto que los bailarines estén concentrados las luces el público que pueda disfrutar que venga mucho público que por cierto ya que estamos ¿dónde se puede comprar la entrada? exactamente el teatro maestranza en cuanto entras en el teatro maestranza en la web salen las entradas y tengo que decir que hay unas entradas muy económicas porque pusimos un poco en ese empeño porque a veces dice uy el teatro maestranza pues va a ser pero unas entradas baratísimas vamos en el sentido que el máximo son 15 hay muchísimas entradas 10 euros 7 euros para precisamente para hacer este acercamiento a que cualquier persona pueda sentarse en el maestranza y disfrutar de nuestro espectáculo oye y cuando tú echas la vista atrás después de estos 30 años de la compañía pero tú y yo un poquito más supongo que que no te lo crees todo lo que ha pasado si la verdad que el tiempo ya sabes sobre todo porque el tiempo es relativo si y sobre todo por tantísimos premios Manuela que eso también es importante aunque no que yo entiendo por lo que me vas a decir pero que es importante animan mucho animan mucho como digo yo en un sector tan duro pues hombre dices bueno por lo menos aunque hay dureza y cuestan las cosas pero hay una hay un hay un reconocimiento y eso está muy bien y también es verdad tengo que decir porque es que ha pasado esta semana pues que se ha admitido soy académica de la Academia de Bellas Artes de Sevilla académica numeraria que bien otro reconocimiento que hombre tengo yo que me alegro y te felicitamos desde aquí es el honor de poder entrar en la academia y que la danza también esté visible como arte entonces eso es una pelea que tú siempre has tenido entonces bueno pues nada hay cosas siempre se dan pasos buenos y la verdad que es muy reconfortante sobre todo también en una carrera donde la colaboración con otros artistas con otros compositores con otros compañeros también hace que crezcan mucho sí, yo siempre digo que las artes escénicas las artes escénicas son trabajos de equipo en la danza porque uno no baila solo o sea normalmente pues y necesitas de otros de otros artistas a tu lado necesitas alguien que componga música que haga un vestuario que haga luces necesitas necesitas tener bailarines para la coreografía que tú tienes pensada llevarla a término ¿sabes? o sea son trabajos de equipo entonces lo mismo yo aprendo de los bailarines los bailarines aprenden de mí el compositor aprende de mí yo aprendo de él o sea es todo y eso a mí me parece muy o sea muy rico como persona y como artista porque no estamos solos siempre estamos aprendiendo de nuestro alrededor totalmente pues Manuela muchísimas gracias muchísimas gracias enhorabuena porque esto es otra parte también que necesitamos la cara visible y estaremos ahí el 11 de julio para apoyarte y para estar contigo en un espectáculo maravilloso ahí os esperamos muchísimas gracias Manuela un placer bueno pues con Manuela no vale nos vamos a marchar del día de hoy un día bonito un programa bonito el que nos ha quedado para empezar para comenzar la semana con mucha fuerza y sobre todo para difundir mucha cultura que también hace muchísima falta nos vamos a despedir que pasen una feliz tarde y mañana volveremos aquí a Sevilla TV con muchísimas más cosas a partir de las 6 de la tarde y no olviden que a las 8 y media pues tienen ese informativo de la casa para estar al tanto de toda la información del día de hoy nos marchamos feliz tarde hasta luego y no olviden de las